Hola gente, ¿cómo están? Espero que todo muy bien. Bueno, ya no sé qué subir, se me están terminando las ideas, así que aquí les traigo un video muy sencillo que me lo pidieron, o mejor dicho, me lo pidió una persona, pero ya no recuerdo quién. Bueno, vamos a aprender a cambiar el color de la página de Google Chrome, la página de inicio o de la ventana de Google Chrome. Podemos cambiarlo a negro, a rojo, a azul, bueno, el color que queramos. Ok, para empezar, si cuando abren su navegador les aparece esta página, lo que tienen que hacer es lo siguiente, presten atención, si es que les aparece así, ¿no? Hacen clic en estos tres puntitos, luego en configuración, aquí. Ahora, en el menú de la izquierda, entramos en al abrir. Y aquí, marcamos la opción, abrir la página nueva pestaña. La marcamos, ahí está, cerramos todo. Volvemos a abrir el navegador. Y ahora sí, desde aquí podemos cambiar el color de la ventana o de la página de inicio de Google Chrome. Esto es muy sencillo, así que desde ya quiero pedirles que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones, comenten, dejen su like, bueno, en fin. Hacemos clic en personalizar Chrome, aquí, miren. Es muy fácil esto. Nos vamos a color y tema. Aquí está el color predeterminado y elegimos el color que más nos guste. En mi caso, el color que más me gusta es el azul. Ahí está, damos clic en hecho. Y ya tenemos Google Chrome en azul. No olviden suscribirse. Ah, y portense bien. Chau. Chau. Chau.